La firma la realizó el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y Mauricio Manolo Abarca, procurador común del consorcio Loja Verde y Sustentable, empresa que será la responsable de la fiscalización en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. La obra forma parte del proyecto de regeneración urbana. El consorcio Loja Verde y Sustentable nace en Loja, se constituye acá con empresas lojanas, en consorcio con dos empresas españolas, con las cuales hemos trabajado ya en otros lugares del país, y es una satisfacción que, como les decía, participar con lojanos, entre lojanos y para lojanos. Señor alcalde del municipio de Loja, esté muy seguro que todo nuestro trabajo estará enfocado a servir al municipio, a la ciudadanía, y que todos los esfuerzos estarán dados para que esta ciudad, esta provincia, sea más grande de lo que es. La planta está diseñada para una población futura de 350 mil habitantes, con una capacidad de tratamiento máxima de 220 litros por segundo, y el presupuesto de ejecuciones de 15 millones 703 mil dólares. En el marco del proyecto de regeneración urbana está el proyecto de la planta de tratamiento del efluente sanitario de la ciudad. Como ustedes saben, en una etapa anterior se construyeron los colectores marginales de los ríos, se extendió la red de alcantarillado pluvial y sanitario, pero no se estaba procesando el efluente cloacal, sino que al extremo norte de la olla de Loja, donde la olla de Loja se cierra en un embudo, ya se depositaba simplemente el agua servida, se la depositaba en el río Zamora. Río Zamora, que si bien tiene un caudal de mucho más de 100 metros cúbicos por segundo promedio anual, es la columna vertebral líquida de la hermana provincia de Zamora. Y a nivel mundial existe un compromiso de que es indispensable que el efluente sanitario tenga que ser tratado antes de volver a los cauces naturales. Y Loja tiene que, como ciudad ecológica, ponerse al tanto de eso. Es una planta que tiene una previsión de futuro muy importante para el desarrollo de la ciudad. No es una cosa que se construye para pocos años, como le decíamos cuando visitamos la construcción, es una planta que se está construyendo para muchas décadas después, cuando la ciudad llegue a tener mucho más de 500, 600 mil habitantes. La planta que ganó el consorcio Aveso Ejecución tiene un costo de 15 millones 703 mil 942 dólares y un plazo de ejecución de 18 meses, que hemos acordado que tiene que quedar en 16 meses. Y además, también se... por eso se suscribió un documento claro de que no habrá reajustes de precios, sino que simplemente nos mantenemos en los términos contractuales indefectiblemente. El consorcio Aveso Ejecución, integrado por dos empresas, acciona agua y vete desarrollo. Luego se hizo el concurso para la fiscalizadora. Nos demoró un poquito este concurso porque se tuvo que declarar desierto, se tuvo que volver a abrir y como resultado de este proceso licitatorio ha sido seleccionado el consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalización. El presupuesto para fiscalización es de 610 mil 775 dólares en un plazo, así mismo, de 16 meses. A la planta de tratamiento de aguas residuales le llamamos primera etapa, porque hay aquí también una novedad, que no simplemente nos vamos a contentar con depurar las aguas hervidas, sino, como es el símbolo permanente de esta ciudad, reciclarlo todo, porque todo lo que no se recicle contamina. Actuaron como testigos del convenio, el procurador síndico municipal, presidentes de las juntas de desarrollo barrial y medios de comunicación. Cabe señalar que la municipalidad de Loja no solo tratará las aguas residuales, sino que también aprovechará todos los remanentes sólidos que quedan del proceso del tratamiento de las aguas hervidas para convertirlos en abonos.